Soy José Antonio Maroto, el probador de la revista Track. Hoy vamos a probar un FH500 con el dual clutch, es decir, doble embrague o embrague doble. Este es un Volvo de 500 caballos y tiene un sistema nuevo poco conocido hasta ahora, realmente son ellos los primeros en implantarlo. Se trata del dual clutch, es un sistema con el que con dos discos de embrague vamos a perder la mínima inercia en cada cambio. Realmente es un sistema que es muy interesante para vehículos que lleven gran tonelaje. No van a ser unas ventajas muy amplias en cuanto a consumo, es decir, prácticamente el consumo será el mismo. Pero lo que sí que nos va a permitir son cambios mucho más ágiles, sobre todo cuando tengamos mucho peso y en zonas en las que haya mucha pendiente o sean complicadas. Esta nueva Global Trotter tiene, entre otras ventajas, unos espejos retrovisores de nueva factura y aunque parezca de poca importancia, ese hueco que hay entre los dos espejos nos permite aumentar bastante la visión periférica, sobre todo para las rotondas. Otra de las ventajas que tiene este Volvo FH es una dirección eléctrica, va a facilitar mucho el trabajo del conductor porque mejora la percepción de la dirección y nos va a facilitar mucho el control de la misma. La Global Trotter de nueva generación es un reinvento de la anterior. Está destinada para un solo conductor, no tiene litera arriba y lo han sustituido por una serie de armarios que nos otorgan mucho espacio para tener bastante orden dentro de la cabina. Bueno, estamos empezando el recorrido habitual, vamos a salir como siempre de la gasolinera a la atalaya y circularemos en autovía prácticamente todo el camino, exceptuando desde Peñaranda a Bracamonte a Medina. Bueno, hemos terminado nuestra prueba, la verdad es que este camión se ha comportado como esperábamos de él, el 500 caballos con el doble embrague. Hemos notado la rapidez de los cambios, hemos visto un consumo bastante contenido. Recuerda que tanto esta prueba como otras que hemos hecho anteriormente las vas a poder ver en Transporte Televisión, que es el canal multimedia de las web camionactualidad.es y transporteprofesional.es.